Nos encontramos con el señor Javier Mero, jefe encargado del Departamento de Residuos Sólidos del Gobierno Municipal, específicamente en el trabajo que se ha venido realizando con un programa de limpieza para mejorar el ornato del cantón. Cuénteme, ¿cuáles son las actividades que están siguiendo en el transcurso de estos meses? Muy buenos días. Bueno, dentro de las actividades que mantiene el Departamento de Gestión de Residuos, está estipulada la limpieza de las vías, el barrido de las calles, que en los actuales momentos se lo viene realizando. También dentro de esto se hace lo que es el desbroce de maleza en las partes principales. Tenemos personal del Departamento de Parque Automotor que nos brinda también la ayuda en este barrido. El objetivo es brindarle a la ciudadanía, a los visitantes siempre, que se encuentren las calles perennemente limpias. Bueno, en realidad nos hemos encontrado con muchas situaciones que una vez que ya se ha pasado el barrido, a la media hora ya encontramos basura en la calle. Entonces sí quisiera hacer un llamado a la ciudadanía que por favor seamos conscientes, pongámonos la camiseta del cantón Puerto López y hagamos lo posible para que ya no exista este tipo de situaciones, de seguir arrojando la basura en la calle. Actualmente llevamos ya 15 días consecutivos con la recolección de los desechos sólidos de una manera continua. Solamente esperamos que los vehículos recolectores no se dañen porque si no tendríamos un atraso en lo que es la recolección. Pero sí le pedimos a la ciudadanía que no saque sus desechos antes ni después, sino que saque en el momento que va pasando el vehículo recolector. Y bajo el criterio de muchas personas lo han dicho, que la situación de los desechos sólidos ha mejorado. Incluso quería manifestar que en la parte de lo que es el centro, la avenida Machalilla y lo que es el malecón, todos los días se está haciendo la recolección. Entonces sí hago un llamado a la gente de estos sectores que hay prioridad. A partir de las 6 de la mañana hasta las 12 del día está el vehículo recolector. El señor comisario ya la próxima semana comenzará a las diferentes notificaciones para las personas que después que ha pasado el recolector sacan sus desechos sólidos o están incumpliendo.